¡Claro! ¡Matando! ¡Atracando! ¡Papa! ¡Ay no joda! En el penal cuando llega hay que poder ser más bravo a ahorcar En el penal yo lo ahorcaba En el penal ahorcar El que es para jugar Vamos a parar una raya y lléguete pues ¡No, no lo quiero! ¡Ah bueno! ¡Mata a este marico! ¡Súbalo para arriba! ¿Entiendes como es? ¡Bórralo! Allá mate como a siete weón Ve, vení, disculpame, disculpame Ve pero vení, pero digamos Acá, acá en Cali, acá en Cali Los eventos y todo lo que vos decís ¿Dónde es el sitio donde más estás movido Y lo que has hecho? Pues si estás contando Contanos todo ¡Para no meternos por ahí! ¡Para no encontrarnos! ¡Ah! ¿Solo Meléndez? ¡Ah! Pues como vos decís que lo ves ¡Ah! ¿De la edad de 14 años? ¡Robando weón! ¡Matando, robando! ¡Por ahí Meléndez le saco Cuchillo una vieja chamo! Viene como, así weón, ahí que está Y le regreso y yo la vi a una, de rosada Con madre, el bicho esquiva en el teléfono, verdad Veí, pero, se lo saqué Y así, digamos Ya veníamos, las motos así ¿Verdad? La vía no le hice esta manera ni nada La vía no le hice esta manera ni nada La vía puramente un dió a la musa, vean Y le dió a la baile y cuando llevé la moto ¡Cham! y la pura fila Ah no, este es uno de oro Aquí la vamos a tirar atentados Conocó el oro, ¿vener? Conocó el oro bandera, no ? Está bien señora Toma el aguito, gracias madre que te bendiga y cual es un evento que te has hecho bueno ahora o que? un evento bueno ahora ultimo cuando digas, uy esto lo coroné yo creo 400, 400 una cadenita fenitica con un bichito, un dirito esta pagando el gramo a 150 esta bueno el gramo, oyo? oyo? una bicha bien 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 llegamos esta bien que? ese? fue pueblado pueblado? fue pueblado para abajo? ajá